Chicos, el enemigo es cana a mí, yeeey Le voy a dar un beso a mí, muaaaah Le voy a dar un beso a mí, muaaaah Le voy a dar un beso a mí, muaaaah Ja, 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 ja color verde, color verde ¿dónde está? aquí estoy ¿y cómo te va? ¡verde! ¡el color verde! ¡lo voy a soltar! ¡amarillo, color amarillo! ¿dónde está? aquí estoy aquí estoy ¿y cómo te va? ¡amarillo! ¡amarillo! ¡el color verde mío! ¡lo voy a soltar! ¡ah! 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 ahora naranjado, color naranjado, ¿dónde estás? aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡anaranjado! ¡alvejado! ¡oh no! ¡ah! no! ¡Subierta! ¡Vuelta! ¡Listo! ¡Subierta! ¡Aguien! ¡Color rojo! ¡Color rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Color rojo! 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 ¡Listo! ¡Yo voy a soltar! Azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Azul! ¡Azul! ¡Ese color azul! ¡Vaya tan peso! ¡Lo voy a soltar! ¡Azul! ¡Golera Gustavo el bebedo! ¡Saque, saque! ¡Saque, saque! ¡Azul! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Saque!